¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, vamos a jugar a ver qué tal. Es este videojuego. ¿Cómo se carga? ¿Hola? Ah, vale, ahora. Es un pinball. Vamos a número de jugadores 1, Sound sí, Overall Speed 1 y Ball Acceleration 1. Y Player Name... ¿Qué? 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 Hay que apretar con cuidado, eh. A ella le gusta con cuidado. Mi PC es con cuidado siempre. Hay que tratar a PC Senpai con cuidado. ¿Y ahora cómo se dispara aquí? ¿Cómo se mueven las palas? ¿Hola? ¿Cómo se mueven las palas? ¿Ah? ¿Esto? ¿Y esto? Ah, vale, sí, sí. Ni más, qué pinball del MS2 del año de la polka, eh. Por cierto, ¿os fijáis en la pantallita que está en la...? ¡Ay, me cae la bola de los cojones! ¿Os fijáis? ¿Os fijáis en la pantallita esa que está en la derecha? Joder, mira que es molesto, eh. Pues la pantallita esa de la derecha, la pantallita esa de la derecha, es básicamente... Por eso se le llama First Person Pinball. Porque... ¡Dios! ¡Mira, mira cuánto punto! ¡Mira cuánto punto! ¡Odi, la hostia! ¡La hostia! Chaval, qué bueno es este juego, tío. Mira, pa, pum, 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 pum. Bumba. Como le gusta a ella. Puntos pa'lante. ¡Wepa! ¡No! Y me cae. Este juego mola mucho, eh. Vale, parece que tenemos otra bola más. Tenemos dos bolas más. Las que me cuelgan son las que... Ya, por favor, ya. Por favor, mira, mira la bola cada vez que golpea cualquier cosa. Uy, uy, uy. Ole, ole. Hay un Pinball de la NES que estoy por grabarlo un día de estos, eh, también. Y el de Pokémon también lo podemos grabar. O sea, no sé, tenemos para ratón para traer vídeos. Bueno, 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 bueno. Venga, ahí, ahí. Esto fue lo mejor, eh. Manténlos abajo, pueden servir de ayuda. Ahí, ¿ves? Para tener bonos. Para tener bonos sirven. Vale. Ahí. ¡No! Me cago en tu vida, pelota de las narices. La jugabilidad es un poco caca, pero el juego está muy bien, eh. El juego está muy bien. Creo que ya es la última pelota. Pero bueno, podemos volverlo a intentar. Dos minutos de gameplay como que no nos llegan ni para... Ni para el aperitivo, señores. Dos minutos de gameplay no nos llegan ni para... Ni para hacernos una pajilla. O sea, no. A menos yo. Eso me llega solo para... Para empezar el preparativo. El preparativo. Para empezar a calentar un poco, eh. Tampoco... ¿Sabes? O sea... No, en serio. Pero... ¡Cago en la pelota de Dios! Bueno, pelota. Es una bola de metal, tío. Pero mira, mira, mira cómo hace. Mira cómo hace. ¡Dios! Guau, qué bien se ve, eh. Yo estoy viendo por la pantalla grande. Es que si la miro por la otra... No miro una mierda, tío. O sea, lo que hicieron fue un mapa 3D, pero lo... Lo pusieron en 2D. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a volverlo a intentar. No te preocupes. Vale, aquí... No entro ni uno. Space para continuar, sí. El nombre es First Person Pinball, se llama. Es de TimeSoft para 1999. Vamos a otra vez. Ta... Si... Ta... Ta... Nombre... A... A... Ant... Antonio... Y ahora vaya con una buena partida como este nombre, tío. ¿Te imaginas? Sería ya de locos, tío. Voy a bajar un poco la velocidad. Ahora va andando mejor, ¿ves? Tenía la velocidad súper alta. Madre mía, hombre, no. Este programa trabaja a veces demasiado veloz y otras veces demasiado como el culo, ¿no? First Person Pinball. Lo tengo aquí en el ordenador del 2014. Joder, y no hay manera, tío. Lo tengo en el ordenador del 2014. Voy a hacer 10 minutos de gameplay, creo que son bastante decentes. O sea, lo tengo en el ordenador del 2014, este juego, y lo tengo ahí en plan... Ah, un día lo grabo, un día lo grabo, un día lo grabo a 2018. Cuatro años después lo grabo. Madre mía. Bueno, a ver, es que lo que hago era jugarlo, ¿sabes? O sea, lo que hago es jugarlo, no grabar todo lo que tengo, ¿no? O sea, jugarlo. Y tiene los mismos controles que el Pinball 3D de... De Windows... No, no le puedo... Es que es difícil esta mierda de Pinball, ¿eh? Es muy difícil. A ver, es que se mira súper bien, ¿eh? Mira, mira, mira. Fijaos en el Pinball en primera persona. La hostia. Mira súper bien. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No caigas fuera! Y cae fuera. Me cago en tu existencia. Voy a tener que poner un montón de jugadores para... Para que no... La partida dure más, ¿sabes? Sí, sí. Voy a tener que poner cuatro players. Y obtener... Pues puntos ahí del Highscore. De todos. A ver quién... A ver si lo hago mejor con alguno, ¿sabes? Porque si no, macho... Las pelotas caen. Las pelotas... Las pelotas. Le tocan mucho las pelotas a este juego. Madre mía. Nunca mejor dicho, ¿no? Y va y me cae la pelota. Me cago en Cristo. Va, ninguna. O sea, ninguna. Olvídate. ¡Ah! Sí que había un Mecastix ahí, coño. Sí, sí, sí. Número de jugadores, cuatro. Sound, sí. Vamos a probarlo. Overall Speed, uno. Y Ball Acceleration, uno. Y nombre... Me... 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 Tix... Amancio... Roberto... Roberto... Joder, qué asco. Qué mal escriben este juego. Y... Alfredo... Alfredo, tío. Vale, vale. Esto... Esto van a ser las risas ahora, eh. Venga. Disparamos. Empiezo yo. Madre mía. Joder. Bueno, así también lo elimino de que tengo mucho juego aquí dentro y me aburro de tanto juego. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tengo más juegos que me recomendó uno Alex Gamer. Vamos a tener... Telita de bueno, eh. Telita de bueno. Telita de bueno. Telita de bueno, sí señor. Muy bueno, muy bonito. Y... Ese lo vamos a... Ese lo vamos a grabar, pero seguro. Este lo quería grabar porque... Joder, llevo desde el 2014 con él y ya me estoy hasta los huevos. El problema es que este pinball es muy divertido, eso sí. Yo no entiendo. Vamos a ver. Le doy con la pala y cae. O sea, ¿para qué sirve entonces la pala? ¿Para decorar o qué? Yo creo que sí, eh. Yo creo que sirve para decorar, ¿no? ¿Por qué otra cosa, tío? Habrá que hacer así y darle, ¿sabes? Cuando cae. No es como el Pokémon Pinball, que ya veréis cuando juguemos al Pokémon Pinball lo que tiene de peculiar. Ay, coño. Puta madre. Habrá que fijarse en la maldita... Ahora, ahora. ¿Pero cómo hice eso? ¡Wow! Mira qué control, eh. ¡No! Puta madre. Venga, anda. La música, eso sí, la música de este juego es horrible, eh. No penséis que es un tema como los de NES o así, que ya grabaremos también la de NES. Pinball, que Pinball... A mí me gustan mucho estos juegos así de mesa, juegos de tal, relacionados al mundo de los videojuegos. Siempre están muy bien. Son juegos que no juega la gente normal, sino que son juegos más para casual, pero bueno, está bien. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Las velocidades. ¡Ole, ole, 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 ole! Sí, señor. No, pero la jugabilidad es un asco, eh. Venga. Siguiente. Vamos a ver quién es el mejor player, eh. Vamos a ver. Primero empiezo yo. Soy el player 1. El player 1... A ver quién... Me va a hacer gracia el final de esta partida, ya verás. Joder, joder. No. Espera, espera, espera. No. Va a salir fuera. Es que va a salir fuera. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Se volvió loca la pel... Va a salir fuera. Bueno, me estaba... Vale. Player 2. Ahora viene Alfredo, creo. Alfredo... 3900. Madre mía. Dios mío. A ver quién gana, eh. Yo ya sé que no porque mi partida fue un asco, tío. Pero... Bueno, quién gana. O sea, quién gana. Soy yo controlando los cuatro jugadores. Jejeje. ¿Quién gana? Un día voy a atraer a gente solo para jugar a esta mierda. No. O sea, prefiero que jueguen al de Pokémon. Que es bastante mejor que este pinball. Pero bueno, por algo tenían que empezar. Pero cómo... ¿Se le da? Pero, pero estoy aprendiendo a darle. Sí. Le di para caer fuera. Menuda, menuda, menuda cagada. Es el problema de este juego, que las palas son una porquería. Pero bueno, el juego es muy entretenido. Para echarte unos vistos está bastante bien. Y por detrás, si os veis, salen dos jugadores de fútbol americano. Tope emocionado, ¿sabes? Tope... Tope... Preciosos. Y, uh, voy a... Va a superar, eh. Dios. Y va y cae fuera. No, no, no va a caer fuera. Va a caer fuera como Dios manda. Mira, mira. Ah, no. Qué milagro. No. Bueno, sí cayó fuera. Sí cayó fuera el pedazo de basura este, tío. Madre mía. No, es como tenga la misma puntuación me voy a partir el culo, tío. No, vamos, vamos. Vamos. Bueno, ya se lo superó, ¿ves? La mía ya lo superó bien, el cinco mil, eh. Es un juego difícil. Hay que echarle horas, eh. Hay que echarle horitas. Es un juego que los controles no me hago ellos ni loco, tío. Pero esto es de MS2 del año de la polka, eh. Esto es de... Creo que es la parte número 13 de esta sección. No, es... Uy. Es un juego de mal agüero, tío. Es un juego... Solo voy a traer aquí los míos favoritos en esta sección. Así que no... Podéis pedirme juegos y si me gustan, pues obviamente los incluyo. Obviamente, está clarísimo. Por ejemplo, el de Alex lo incluyo porque me moló el de la hostia, ¿sabes? Está muy currado. Eh, eh. ¿Dónde vas? Buena, 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 buena. Va para afuera por tonda. Ah, no, no va para afuera. Qué milagro, tío. Vale, cada vez los estoy controlando más, parece ser. 6, 6, 6, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 buena, 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 buena. Nooo. A la mierda. Bueno, parece que de momento va adelante esta, eh. Va adelante y eso parece bien. A ver. Menos mal, lo puse así para cuatro jugadores para jugar un poco más, ¿sabes? Para aprender. Porque si no, no aprendo un carajo. Es lógico. Mira, mira cuánto punto, mira cuánto punto. Lost you. Vale, 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 vale. Bu, 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 bu. ¿Qué es que se está montando aquí, chaval? Vale. Qué coño, qué coño. Nooo. Pues sí, ahora comienza el Player 3. Veremos quién es el que gana. De momento va el segundo delante, eh. A ver quién gana. Adolfo, Rodolfo, Antonio o Alfredo. Veremos quién gana al final del gameplay, eh. No, sin duda estamos haciendo el tonto, pero mucho. Bueno, sí, está bien este juego. Está divertido. A ver, está divertido. Es un pinball bastante decente. Es un pinball bastante decente. Aunque debería mejorarle un poco la velocidad de frames, pero... Está bastante bien, eh. Vale. Cuidado, cuidado. No, no. Uy, 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 uy. Vale. Está haciendo un buen gameplay, la verdad. Pero el problema es... Mira, es que a mí me encanta la pantallita que está a la derecha. Que es como una cámara que sigue todo el rato a la... A la... A la bola de metal. Sigue todo el rato... Joder. 4000. Mira, no, sigue todo el rato a la bola de Metallica, tío. Solo el problema de esa cámara es que tiene un relenti. Tiene un pequeño relenti. Sí. ¿Se puede cambiar la cámara? Sería la hostia, tío. Nooo. Nooo. Se va fuera, tío. Madre mía. Es un juego... Es un juego exigente, eh. Pide bastante maña. Pide bastante maña. Pide bastante maña. Sí, señor. Yo pensé que no iba a ser tan exigente. Vale, vale, vale. Al final estoy haciendo un mejor puntaje con los otros nombres que con el mío, tío. Mira, es 9000. El mío fue 3020. Y ya está. Tomad por culo, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo... Pinball. No, no, es el final. No, es el final. Van a superar mi récord. Ya superaron en esta partida. Va a hacer gracia cuando veo un Alfredo por ahí. Joder, no, no entra, eh. No entra. Eso decía ella. No, en serio. No entra. A ver, ya, por favor, ya. Vamos. Bien. ¿Pero cómo se tira para arriba? A ver. No, pero tiene que ser algo. No. Mira, mira, espera. A ver. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que lo impulse para arriba. Pues sí, dándole con las teclas equivocadas. Ah, espera. A ver. A ver, espera. No. A la mierda la bola esta. Bueno, comienza la última. Ah, no, queda una. Vale. Aún puedo superar el récord del segundo. Joder, increíble. Se le fue la olla, eh. Vale, 9.300. 10.000. 10.000. Que llega a los 10.000. Sí, llega a los 10.000, eh. Sí, 10.000. Ya llegó. Ya está en el top. No sé quién es, pero luego lo veremos. Quién es el que está en el top. Con 11.000 puntos. Increíble, eh. Increíble. Sí, señor. Wow. First Person Pinball. Se va mucho a los First Person Shooter en los 90, eh. O sea, que hasta hay pinball. Vale. Queda la última partida. El último player. De momento, una tras otra se fue superando. Es como diciendo que me estoy superando jugador a jugador. O sea, que cada partida lo hago mejor. Y eso me alegra. Como veis, es un claro ejemplo de que cada partida logro más puntos. O sea, es un claro ejemplo de que lo hago cada vez más y más habilidoso. Aunque este puede ser la excepción, porque no sé cómo tuve tanta suerte en la partida anterior. Así que no os rayéis. Bueno, 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 bueno. No. Pero vete para arriba. No puede ser, tío. Vale. No, tengo que impulsarlo para algún lado de arriba. El pinball. First Person Pinball. Madre mía, que guapo, tío. A la mierda que se fue. La pelota de mi corazón. La pelota. El marcapasos. Tenía un marcapasos el tío. No, en serio. Tío, márcame el paso. Márcame un paso. ¡No! Y se va afuera directo. Hay que tocarse las pelotas, tío. ¡Se va afuera directo! ¿Pero por qué? ¿Lo he tirado? No lo he tirado ahí, yo. Yo lo dejo todo sin estar tenso. ¡No! Y se va para afuera otra vez. Esta partida es un asco. Esta partida es una mierda. La última fue la peor. Bueno, no. La peor fue la primera. Pero esta es la segunda peor. Bueno. Las del medio fueron las mejores. Bueno. En el fondo voy a ser yo causante de perder esta partida, ¿no? Vale. Bueno. Al menos gané, gané. Voy a ver quién gana. Bueno. Al final lo ganó el tercero. No sé si es Manolo o Alfredo. No sé quién era. No me acuerdo qué nombre. No. Y este cae para afuera otra vez. Sí. Ah. Tomar por culo, tío. Bueno. Vamos a ver quién ganó. Eh. ¿Quién ganó? Vale. ¡Roberto! ¡Ganó Roberto! Superó mi tiempo, eh. Fijaos. Bueno, gané yo. Gané yo haciendo de Roberto. En fin, chavales. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme a todos. Joder. Qué divertido es este juego, coño. Un abrazo enorme a todos. El ziehen de los Hades. ¡Te abrigues! ¡Gracias!